Bien, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Felicidades ayer a los bioquímicos y las bioquímicas que siguen este grupo de biólogas de plantas y felicidades hoy a los licenciados en biotecnología también. Está bueno siempre recordar y hacer mención a los días especiales de cada uno. Así que bueno, ante todo eso, gracias por haberse sumado al seminario del día de hoy. Bueno, nuestra disertante de hoy, Paula, se dio cuenta que ya era feriado y bueno, entonces cambiamos un poco el día. Nos pareció moverlo al día siguiente para no dejar pasar la oportunidad de escucharla a Paula el día de hoy. Hoy voy a hacer una pequeña presentación de Paula para después dar lugar a su disertación y como siempre hacemos, al finalizar su exposición, abrimos los micrófonos o el chat para el que quiera hacer preguntas. Bien, hoy vamos a escuchar a la doctora Paula Cassati. Paula es licenciada en biotecnología de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente es investigadora principal del CONICET en el CEFOBI, que es el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos, que es un instituto de doble dependencia del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario. Y también es profesora asociada del Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Paula hizo su carrera de grado en la UNR y luego hizo su doctorado en el CEFOBI con el doctor Carlos D'Andreo. Luego tuvo una instancia postdoctoral en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, con la dirección de la doctora Virginia Walvo. Y en su instancia postdoctoral comenzó ya con el estudio de las respuestas de las plantas al UVB, a la biosíntesis de los compuestos fotoprotectores, como los flavonoides. Luego regresó a Argentina, donde lidera su grupo de trabajo también en el CEFOBI, donde tiene una de sus líneas principales de trabajo, que es el estudio de las respuestas de las plantas al UVB. Bueno, Paula, como mujer investigadora de plantas, nos enorgullece mucho porque ha cosechado varios premios. En el 2011 obtuvo el premio Ángel Cabrera en Ciencias Biológicas, que se entrega todos los años en la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En el 2015 obtuvo el premio Hoss Hussein, que es para el investigador de la Nación en el área de Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias y Veterinaria. Y en el 2017 obtuvo el premio Nacional L'Oreal UNESCO por las Mujeres en la Ciencia. Así que bueno, es un gusto enorme tenerla hoy como invitada. Nos va a hablar sobre la biosíntesis de flavonas y la hidroxilación del ácido salicílico en plantas. Paula, es todo tuyo, el espacio. Gracias. Gracias a vos, Elina. Muchísimas gracias por la invitación, chicas, todas las chicas. Me parece fantástico esto que han hecho durante este tiempo y ojalá que perduren el tiempo más allá de este momento que nos toca a todos vivir. Bueno, hoy les voy a contar, a ver si se ve bien la presentación, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, hoy les voy a contar uno de los temas de investigación del laboratorio que está relacionado al estudio de la biosíntesis de flavonas, que son un tipo particular de flavonoides, y la relación de este proceso con la hidroxilación del ácido salicílico en plantas. Nuestro laboratorio se encuentra en el CFOBI, como dijo ya Elina, que está en Rosario, y que es un instituto de doble dependencia del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario. Antes de empezar a contar lo que hicimos, les voy a presentar a la gente que trabajó en este proyecto, que es el grupo de los flavonoides del mi laboratorio, que está formado por investigadores, Lorena Falcone y Sebastián Rius, y parte de lo que voy a contar hoy forma parte de la tesis doctoral de Silvana Righini Aramburu, que está ahora terminando de escribir su tesis, fue parte de la tesina de licenciatura de Paloma Serra, que fue tesinista y ahora es una nueva becaria doctoral de laboratorio, y también formó parte de la tesis doctoral de Julia Migliani, que ya no está más en el laboratorio, y que está haciendo un postdoctorado en España. Todo este proyecto es producto de una colaboración que venimos teniendo hace ya más de 10 años, con el laboratorio del doctor Eric Rodwell, en el Michigan State University, y previamente en el Ohio State University, y también colaboramos con Eduardo Rodríguez del IBR, y además de colaborador en ciencia, es mi marido, y el padre de mi hija, así que es un colaborador en la vida. Bueno, los flavonoides son metabolitos especializados en plantas, hasta el momento existen más de 10.000 compuestos de esta familia caracterizados, y básicamente consisten en este tipo de moléculas, que poseen una estructura del tipo, son dos anillos benzoicos, unidos por un heterociclo, con una estructura del tipo A, C y B. Por ejemplo, todos los flavonoides tienen esta estructura básica, la narigenina es un ejemplo de flavonoide y una flavanona. Dependiendo de la organización y la modificación de cada uno de estos tres anillos, los flavonoides se pueden clasificar en diferentes subgrupos, como las flavonas, los flavonoles, los flavondioles, etc. Que se fijan, son muy parecidos entre sí, pero que tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, si vemos los flavonoles, son parecidos a las flavonas, pero poseen este hidroxilo en esta posición. A su vez se diferencian, por ejemplo, de los flavondioles, que son parecidos, pero que poseen una saturación en esta posición, que está insaturado en los flavonoles. Son muy parecidos, pero a su vez diferentes. Todos ellos se sintetizan a partir de la vía del metabolismo general de los fenilpropanoides, a partir de dos precursores, que son el malonilcoa y el paracumaroilcoa. Siguiente la acción secuencial de dos enzimas, la chalcona sintasa y la chalconisomerasa. Una vez que se sintetizan las flavononas, estos compuestos son sustratos de distintas enzimas que dan origen a los distintos tipos de flavonoides. Como les decía, fíjense que son todos parecidos, pero que se sintetizan a partir de rutas que provienen de sustratos comunes. A su vez, cada uno de estos tipos de flavonoides pueden sufrir diferentes modificaciones. Estas modificaciones son distintas en las distintas especies vegetales y están catalizadas mayoritariamente por oxigenasa, metiltransferasa y glicociltransferasa. De esta manera, las distintas especies vegetales pueden poseer distintos tipos de flavonoides. Estos son algunos ejemplos, por ejemplo, la naringina es abundante en el pomelo, la esperidina se acumula en distintos tipos de cítricos, la rutina, que es abundante en trigo, posee, a diferencia de los otros flavonoides, distintos esqueletos del tipo flavonoide. Si bien hay gran diversidad entre los distintos tipos de flavonoides y se conoce muy poco acerca de la especificidad de cada uno de ellos, se han descrito a través de los años distintas funciones generales para estos compuestos. Como, por ejemplo, la de proteger a las plantas de la radiación ultravioleta, ya que el esqueleto flavonoide es rico en insaturaciones y absorbe radiación ultravioleta. Muchos de ellos también de los flavonoides actúan como moléculas señales, por ejemplo, durante la inodulación, participan en la fertilidad del polen, regulan el transporte de auxinas, y son los responsables de la pigmentación en flores y frutos. Todas estas flores y la uva poseen los colores característicos que se lo dan las antocianinas, que son los flavonoides coloreados. Más allá de estas características, la importancia del estudio de los flavonoides es que el consumo de este tipo de compuestos en la dieta a partir de la ingesta de especies vegetales que los posean, son beneficiosos para la salud humana, ya que todos los flavonoides poseen propiedades antioxidantes. En nuestro laboratorio, hace ya algunos años, estamos en particular interesados en las flabonas, que son este tipo de compuestos, que se sintetizan a partir de los flavononas. Las flagonas más abundantes y conocidas son la pigenina y luteolina, que se sintetizan a partir de las flavanonas naringenina y eredictiol. Lo que, si vemos la diferencia entre las flagonas y las flavanonas, es que las flagonas poseen una insaturación en esta posición, que está reducida en las flavanonas prepulsoras. ¿Qué es lo que se sabe en general de las flavonas? Bueno, muchas de ellas participan en interacciones entre plantas y organismos, como por ejemplo los microbios y los insectos. Ya más adelante en la charla le voy a contar algunos ejemplos, pero bueno, algunas flavonas en algunas plantas que nodulan son las que activan la señal para que esta nodulación comience. Además, junto con las antocianinas pueden determinar el color de flores y frutos. Un ejemplo es la coloración violeta de este tipo de flor, que es el iris japonés. El violeta es producto de la acción conjunta entre la interacción de antocianinas y flavonas. Y en general la importancia de las flavonas, y en particular de la pigenina, que es la flagona más abundante, es que posee propiedades antioxidantes, antibacterianas, antiinflamatorias y anticancerígenas demostradas. Entonces, consumir alimentos ricos en este tipo de compuestos tiene un montón de beneficios para los consumidores. En plantas existen distintas vías para la biosíntesis de las flagonas. Además, la biosíntesis directa es a partir de la acción de las enzimas denominadas flagonas sintasas, que convierten a las flagononas en las flagonas. Sin embargo, existe una vía alternativa catalizada por una enzima que se denomina flavanona 2-hidroxilasa, que sintetiza un intermediario denominado 2-hidroxiflavanonas, que a partir directamente del sustrato flavanona, que rápidamente se descompone en flavanonas por acción enzimática o espontánea. De esta manera, existen distintas vías de biosíntesis que además aumenta la complejidad, ya que dentro del grupo de las flagonas sintasas existen distintas familias, las flagonas sintasas del tipo 1, que son enzimas del tipo de dioxigenasas solubles del grupo de la familia de las 2-ODD, que dependen de hierro y 2-oxoglutarato, mientras que también existen flagonas sintasas insolubles del tipo 2, que son enzimas asociadas a membrana, en general estas enzimas se localizan en el retículo endosplásmico, y dependen de citocromo P450 y NADPH. Estos dos tipos de enzimas, las flagonas sintasas del tipo 1 y flagonas sintasas del tipo 2, son enzimas que no tienen ninguna homología de secuencias, son un buen ejemplo de enzimas que han evolucionado convergentemente para cumplir una misma función, pero que no tienen ningún tipo de similitud, ni estructural, ni a nivel de secuencia de aminoácidos. Pero, como les decía, también existe otra enzima, otro tipo de enzimas que son las flagononas 2-Hidroxilasas, y estas sí, que convierten las flagononas en 2-Hidroxiflagonas, son muy parecidas a las flagonas sintasas del tipo 2, que son también monoxigenasas unidas a membrana, de la familia dependiente del citocromo P450. Estas flagononas 2-Hidroxilasasas son muy parecidas a las flagonas sintasas del tipo 2, han evolucionado de un ancestro común, y muchas veces son difíciles de diferenciar, ya que el producto de la reacción de las F2H, como les decía, se descompone rápidamente hacia la síntesis de flagonas. De esta manera les muestro que existen vías diferentes para la síntesis de las flagonas, y siempre fue a lo largo de los años una pregunta, ¿por qué tanta diversidad? Lo que se cree en la actualidad, y está validado experimentalmente, es que los productos de la reacción de las enzimas del tipo flagonas sintasas, son sustratos para la biosíntesis de O-Hidroxilflagonas, es decir, flagonas que tienen unidos grupos glicocídicos a los hidroxilos libres del esqueleto de la flagonas. Mientras que los productos de la reacción de las enzimas F2H, se utilizan para la biosíntesis de ceglicos y flagonas, que también son abundantes en las plantas. ¿Por qué estudiamos las flagonas? Porque las flagonas son uno de los flavonoides más abundantes en maíz, que es nuestra especie modelo para el estudio del metabolismo de los flavonoides. Entre ellas existe una ceglicos y flagonas, que es la maicina, esta es la estructura de la maicina, que se acumula en las barbas del maíz. Y la importancia de esta ceglicos y flagonas es que es muy abundante, puede alcanzar alrededor del 2% del peso fresco de las barbas del maíz. Y estas ceglicos y flagonas, tanto la maicina como sus precursores o derivados, le confieren a las barbas del maíz una propiedad insecticida. O sea, es un mecanismo natural que han desarrollado las plantas de maíz para protegerse frente al ataque de los insectos. Ustedes pueden ver acá en estas fotos las barbas con distintos tipos de pigmentación. Bueno, esta diferente pigmentación se la dan las flavonas o sus derivados y precursores, que le dan este color rosado. De esta manera, poseer germoplasma de maíz rico en este tipo de ceglicos y flagonas nos permite además obtener un maíz que es más resistente a este tipo de ataque. Nosotros empezamos a estar interesados en la maicina porque hace ya bastantes años cuando me encontraba finalizando mi postdoctorado en Estados Unidos estudiando distintos mecanismos que poseían las plantas de maíz para protegerse frente a la radiación ultravioleta. Observamos que líneas de maíz que eran provenientes de altas altitudes y que se encontraban aclimatadas bajo altos niveles de UVB acumulaban maicina en las hojas luego de la exposición con UVB. Esto lo vimos por HPLC y LC-MASA este es el pico que corresponde a la maicina y estos son picos que corresponden a precursores y esto fue una sorpresa para nosotros y para otros investigadores que trabajaban en maíz ya que se creía que la maicina era solamente un compuesto que se acumulaba en barbas de maíz. Y bueno, pudimos demostrar que este tipo de ceglicos y flagonas además podían actuar como protectores frente a la radiación ultravioleta B en estas líneas particulares de hojas de maíz. Sin embargo, en ese tiempo se conocía muy poco acerca de la realidad biosintética de la maicina lo que sí se conocía era de cómo era la regulación de la maicina y este compuesto se regula o la biosíntesis de la maicina está bajo la regulación de un factor de transcripción que se denomina P1 y fue entonces que nos contactamos con el laboratorio del doctor Eric Grotwald donde trabajaban con este factor de transcripción y gracias a numerosos trabajos de colaboración entre nuestro laboratorio y el laboratorio de Eric y mediante distintos tipos de análisis tanto genómicos, transcriptónicos, RNA chip y bioquímicos pudimos identificar la guía de biosíntesis de este compuesto. Esto es un ejemplo, esto ya está publicado, pero bueno, a partir de resultados obtenidos mediante la comparación de transcriptos que se expresaban diferencialmente en tejidos de maíz que expresaban P1 en tejidos de maíz que no lo expresaban y complementación para estudios de chipset, es decir, identificación de transcriptos que eran blanco de unión de este factor de transcripción, pudimos identificar un gen que codificaba para una flavanona 2-hidroxilasa en maíz, posteriormente en el laboratorio clonamos el gen, lo expresamos en levadura y mediante ensayos in vitro pudimos verificar que esta enzima era capaz de convertir flavanonas en 2-hidroxiflavanonas. Además identificamos una glicosiltransferasa que luego de su expresión en Escherichia coli era capaz de convertir o de glicosidar 2-hidroxiridictiol que es un precursor de la síntesis de maicina misorientina y a su vez sí contranformábamos tanto el gen que codificaba para la flavanona 2-hidroxilasa con esta glicosiltransferasa en levadura, éramos capaces de tener las dos reacciones enzimáticas de manera secuencial de manera que si agregábamos eredictiol obteníamos isorientina y por último también fuimos capaces de identificar dos genes que codificaban para las enzimas que eran capaces de catalizar los últimos dos pasos de la biosíntesis de la medicina SM1 y SM2 estos genes se llaman así porque las barbas de niñas de maíz de mutantes en estos genes tienen barbas del color salmón porque se acumulan estos compuestos que tienen este color bueno todos estos ensayos gracias a una conjunción de análisis como les decía ómicos bioquímicos la identificación de los intermediarios por LC-Masa bueno nos permitió conocer la vía de biosíntesis de esta ceglicosinflabona esto es lo que se sabía antes de nuestro trabajo y todo esto lo pudimos ver a partir de trabajos posteriores bueno pudimos conocer la vía de biosíntesis de este compuesto que como les decía es de alta de alto interés para los los mejoradores de maíz sin embargo las líneas de maíz no solo acumulan ceglicosinflabonas sino que también tienen óglicosinflabonas este es un ejemplo de una óglicosinflabona que se acumula en maíz y además poseen flabonas libres y lo que habíamos visto es que en líneas muy emparentadas al maíz no líneas especies como por ejemplo el arroz habían aparecido reportes donde mostraban que por ejemplo las flagonas eran necesarias para la síntesis de pared celular ya que algunas ligninas de la pared celular utilizan como primera molécula para la síntesis de lignina algunas flagonas como por ejemplo la trisina y que líneas de por ejemplo de algunas líneas de arroz deficientes en flagonas sin tasas sintetizaban ligninas alteradas y que le daban por ejemplo propiedades interesantes a las plantas de arroz que les permitían ser más poseer mayor digestibilidad entonces por ello empezamos a buscar enzimas que pudieran participar en la biosíntesis de estas flagonas y les recuerdo bueno para la síntesis de flagonas existen dos tipos de enzimas las flagonas sin tasas del tipo 1 que habíamos dicho eran solubles y oxigenas asolubles y flagonas sin tasas del tipo 2 eran enzimas unidas a membranas en ese momento cuando empezamos a trabajar en este tema lo que se creía era que las flagonas sin tasas del tipo 2 estaban distribuidas abundantemente en todo el reino vegetal mientras que las flagonas sin tasas del tipo 1 en general estaban más localizadas en determinadas especies vegetales y también otra cosa que se suponía era que las especies vegetales tenían o una flagonas sin tasa u otro tipo de flagonas sin tasa entonces empezamos buscando en el genoma de maíz flagonas sin tasas del tipo 2 y encontramos al menos una creemos que hay más pero hasta el momento pudimos identificar un gen que codifica para una flagonas sin tasa de tipo 2 en maíz clonamos y expresamos en levadura esta flagonas sin tasa de tipo 2 mediante análisis de LSMASA pudimos determinar su actividad in vitro y pudimos verificar que las flagonas sin tasas son capaces de convertir a las flagonas narinjenina y heredictol en las flagonas en sus correspondientes flagonas pero lo que también observamos y esto también fue producto de bastantes años de análisis porque no estaban muy convencidas pero encontramos que también maíz poseía flagonas sin tasa del tipo 1 que eran solubles y por qué fue tan difícil porque esta flagonas sin tasa del tipo 1 posee una muy baja homología con las flagonas sin tasas del tipo 1 que habían estado descritas hasta este momento sin embargo cuando clonamos el gen que creíamos codificaba para esta flagonas sin tasa de tipo 1 la expresamos en bacterias y la purificamos mostró la misma actividad una actividad muy parecida a la flagonas sin tasa de perejil que era la que la había estudiado más hasta ese momento y era capaz de convertir naringenina en apigenina realmente validando la función de esta enzima como flagonas sin tasa en las flagonas otra cosa que nos sorprendió bastante fue que cuando buscábamos similitudes de secuencia de esta flagonas sin tasa de maíz encontramos que era bastante parecida a una proteína que había sido descrito en el abidopsis y que se había denominado DMR6 son bastantes las dos proteínas son bastante parecidas pero hasta el momento se creía que arabidopsis no acumulaba flagonas que era una este tipo de flavonoides no era un flavonoide que se fuera mayoritario en esta especie que también nos interesaba en el laboratorio pero una cosa súper interesante fue que buscando en la bibliografía encontramos que había varios reportes de esta proteína de MR6 y lo que se había visto que mutantes de arabidopsis en el gen que es codificada para MR6 mostraban una elevada resistencia frente al ataque de algunos patógenes microbianos como por ejemplo el Downy-Magnet y esto ocurría en distintos background genéticos WS EDS también se vio en Colcero esta es la resistencia frente al ataque de patógenos que muestran las mutantes y esta resistencia se puede restaurar es decir se puede perder cuando se introduce un gen de MR6 salvaje de arabidopsis en estas mutantes bueno esto nos pareció de más interesante por lo que nos pusimos a ver un poquito más qué es lo que pasaba en arabidopsis nuestra especie de estudio es maíz pero bueno lo que vimos es que de MR6 en arabidopsis se expresa mayoritariamente en hojas senescentes y en hojas caulinares mientras que la expresión en otros tejidos es bastante más baja así que para validar la actividad implanta de MR6 en arabidopsis lo que hicimos fue ver si cuál era la acumulación de apigenina en estas hojas tanto en plantas salvajes de arabidopsis como en la mutante de MR6 y lo que pudimos ver es que las hojas salvajes tanto senescentes como caulinares acumulan apigenina mientras que las mutantes de MR6 no lo hacen realmente validando la actividad implanta de esta proteína además clonamos y expresamos en bacterias a MR6 y como es una proteína soluble también la pudimos purificar y in vitro también determinamos que de MR6 es capaz de convertir naringenina en apigenina todo esto nos demuestra que la proteína de arabidopsis tiene actividad de flavona sintasa implanta entonces para ver también para validar que las proteínas de maíz que ya habíamos caracterizado y que esta proteína de arabidopsis tuvieran una actividad similar y cumplieran funciones similares lo que hicimos fue bueno sabiendo que las mutantes de MR6 eran resistentes al ataque de algunas bacterias y hongos lo que hicimos fue transformar estas mutantes de MR6 con los genes FNS1 y FNS2 de maíz y lo que pudimos ver es que la mutante que muestra elevada resistencia al ataque con los patógenos pierde esta resistencia cuando se introducen cualquiera de los dos genes de maíz tanto FNS1 como FNS2 esta figura muestra los resultados de FNS2 pero ocurre lo mismo con FNS1 y acá podemos ver fotos de las plantas infectadas fíjense la resistencia de las mutantes de MR6 como se pierde cuando introducimos FNS2 de maíz pero además de ser deficientes en la acumulación de flagonas las mutantes de MR6 acumulan ácido salicílico y esto lo vimos nosotros esto es un resultado nuestro y es como acumula ácido salicílico la hoja senescente de maíz mutante de MR6 mientras que la acumulación de ácido salicílico en hojas salvajes es bastante más baja pero también lo reportaron otros investigadores previamente acá podemos ver la acumulación de ácido salicílico comparado a la acumulación de ácido salicílico en plantas salvajes y esto nos resultó súper súper interesante y por eso es que hace varios años estamos estudiando el rol de las flagonas en la susceptibilidad de los patógenos y estamos analizando por qué ocurre esto y les voy a recordar un poco cómo es la síntesis de ácido salicílico y cómo se relaciona con la síntesis de apigenina ambos compuestos ácido salicílico y flagonas utilizan precursores comunes la síntesis de ácido salicílico en plantas ocurre por dos vías diferentes una es la vía del ácido corísmico mientras que la segunda vía es a partir de la fenilalanina sin embargo las dos vías comparten este precursor común lo mismo que la apigenina por lo que una de nuestras ideas es que el flujo metabólico hacia una vía puede estar desviando precursores que hagan que los compuestos en este caso el ácido salicílico el nivel de ácido salicílico cambie y eso es una una opción que estamos analizando ahora les recuerdo que el ácido salicílico es una hormona vegetal que participa en diferentes respuestas de las plantas en particular en respuestas de defensa y de senescencia y la acumulación del ácido salicílico no viene dado solamente por las distintas vías de biosíntesis que les mostré en la diapositiva anterior sino también por diversas vías que la metabolizan el ácido salicílico de manera que la cantidad de este compuesto que es la forma activa puede cambiar rápidamente de acuerdo a a la desviación que ocurra para la síntesis de estos compuestos fíjense que el ácido salicílico puede metilarse glicosidarse etcétera nosotros empezamos a estar interesados en este paso que es la hidroxilación del ácido salicílico y esto ¿por qué? bueno porque las mutantes de una salicílico hidroxilasa que se describió hace muy poquito en Arabidopsis muestran un fenotipo de resistencia a patógenos muy parecido al que les mostré anteriormente que muestran las mutantes de MR6 tenemos el gen que codifica para salicílico hidroxilasa en Arabidopsis se llama DLO1 y las mutantes en DLO1 muestran un aumento de ácido salicílico comparado al ácido salicílico que se puede medir en plantas salvajes sin embargo si creamos bueno si se producen dobles mutantes en DMR6 y DLO la cantidad de ácido salicílico que se acumula en estas plantas es muy muy alto lo que se sabe es que DLO1 es una enzima de la familia de las 2 ODD que es muy parecida a nivel de secuencia de aminoácidos con DMR6 y que es capaz de catalizar esta reacción es decir hidroxil el ácido salicílico en esta posición convirtiendo el ácido salicílico en este compuesto 2,3 DHBA por lo tanto las enzimas DLO1 y DMR6 son muy parecidas los fenotipos de las mutantes en Arabidopsis en los dos genes son muy parecidos así que decidimos ver también si maíz poseía una enzima parecida a DLO1 y en efecto la tiene tiene este gen que pensamos que codificaba para una salicílico hidroxilasa en maíz de manera que lo clonamos y lo expresamos en bacterias y pudimos hacer ensayos in vitro donde vimos que el producto de este gen es capaz de hidroxilar ácido salicílico sin embargo no lo hace en la posición 2-3 sino lo hace en esta posición 2-5 a su vez esta salicílico hidroxilasa de maíz es capaz de complementar la mutación de Arabidopsis les había dicho que la mutante de Arabidopsis mostraba una senescencia temprana este es el fenotipo de la mutante de Arabidopsis sin embargo cuando transformamos con esta salicílico hidroxilasa de maíz la senescencia temprana se pierden y a su vez estas mutantes que muestran una elevada resistencia frente al ataque por patógenos microbianos si están mutantes se transforman con el gen de maíz pierde la resistencia de manera que validamos que esta proteína tiene actividad salicílico hidroxilasa en planta entonces hasta ahora lo que les mostré es que las dos mutantes de Arabidopsis la mutante de MR6 y la mutante C3H acumulan ácido salicílico y muestran una elevada resistencia frente al patógeno que la mutante de MR6 de Arabidopsis revierte estos fenotipos de resistencia cuando se transforman con las enzimas flavonas sin pasas de maíz mientras que la mutante de Arabidopsis S3H también pierde la resistencia cuando se transforma con la salicílico hidroxilasa de maíz de manera que nuestra pregunta es bueno nuestra pregunta es que realmente queremos saber si existe un crosstalk entre la biosíntesis de las flavonas y la degradación del ácido salicílico ya que ambas ambas vías parecen muy relacionadas entonces para ello Paloma Cerra durante su tecina en el laboratorio lo que hizo fue transformar a las mutantes S3H con los genes que codifican para las flavonas sin pasas de maíz tanto para la flavona sin pasas 1 como la flavona sin pasas del tipo 2 y lo que analizamos es qué ocurría con la susceptibilidad de los patógenos en estas líneas y lo que observamos es que las líneas S3H las mutantes S3H pierden la resistencia frente al ataque por los patógenos cuando se les introduce cualquiera de estos genes tanto el FNC1 como el FNC2 de manera que una acumulación en la biosíntesis de flavonas estaría disminuyendo la resistencia y esto estaría al menos en alguna de estas líneas ocurriendo en paralelo con un cambio en los niveles del ácido salicílico libre volviendo lo que vimos es si bien estos son resultados súper preliminares porque nos lo cortó ahora la cuarentena lo que vimos es que las líneas las mutantes de ácido salicílico a las cuales se les introducen las flavonas sintasas disminuyen al menos alguna línea fíjense estas dos esta no pero bueno lo hicimos una única vez y no son 100% confiables estos no es 100% confiables pero los tenemos que repetir pero bueno se estarían modificando los niveles de ácido salicílico volviendo a la vía de biosíntesis tanto de la pigenina como del ácido salicílico al principio les conté les dije que una posibilidad que barajábamos era que la síntesis de flavona estuvieran cambiando o sea desviando estos precursores hacia la síntesis de estos compuestos disminuyendo los niveles de ácido salicílico sin embargo también se nos ocurrió y esto dado a a roles que han sido descriptos para otro tipo de flavonoides es que las flavonas también podrían alternativamente o adicionalmente modular los niveles la expresión o la actividad de enzimas que participen en el metabolismo del ácido salicílico así que ahora estamos abocados a tratar de responder estas preguntas y resultados muy preliminares pero bastante promisorios nos muestran que en efecto si incubamos hojas de maíz en presencia de distintos flavonoides en este caso lo que hicimos fue incubar estas hojas en presencia de apigenina que son las flavonas y narigenina que es el precursor y luego el análisis de la expresión de genes regulados por ácido salicílico o de la biosíntesis de salicílico lo que nos muestran es que el agregado de apigenina fíjense que son las barras en gris claro inhiben o disminuyen los niveles de muchas enzimas que se modulan de los transcriptos que codifican para proteínas que son modulados por ácido salicílico como por ejemplo las proteínas PR la salicílico hidroxilasa que estudiamos nosotros pero también ICCS que es la vía principal o el primer paso de la biosíntesis de ácido salicílico pero a su vez otra cosa interesante es que no todas las respuestas no todos los cambios que observamos con la apigenina son observados cuando hacemos lo mismo con arigenina que es su precursor y esto se ve claramente cuando analizamos la expresión de ICCS que disminuye sus niveles por apigenina pero no lo hace por narigenina entonces todo esto nos hace pensar que los flavonoides más allá de modular los flujos metabólicos también podrían estar modulando los niveles de transcriptos que codifican para proteínas importantes en la síntesis y el metabolismo del salicílico bueno entonces todo esto es lo que lo que vimos hasta ahora cuáles son nuestras perspectivas bueno la idea es tratar de realmente determinar cuál es el rol de las flavonas y es solamente modulando la expresión de algunos genes de la vía del salicílico y también los cambios o el cross-talk que vemos entre el metabolismo del ácido salicílico y la vía de las flavonas también tiene que ver con cambios en los flujos metabólicos si estos compuestos pueden estar modulando la actividad de algunas enzimas y esto ya se ha visto anteriormente muchos flavonoides actúan como moduladores alostéricos de enzimas del metabolismo general por ejemplo entonces por qué no estar haciendo lo mismo con enzimas de la vía del salicílico y otra pregunta que tenemos es si esto que estamos viendo con las flavonas es específico para las flavonas o que también puede ocurrir o este cross-talk puede ocurrir cuando estudiamos otros flavonoides así que algo que estamos pensando hacer es además de analizar por ejemplo la respuesta frente a patógenos en estas mutantes en plantas complementadas que expresan flavonas sin tasas es ver qué ocurre por ejemplo en mutantes de Arabidopsis que sean y de maíz también perdón yo he hablado a veces no claro en qué especie estamos trabajando pero muchas veces si bien estudiamos la vía de los flavonoides en maíz utilizamos Arabidopsis como herramienta porque las mutantes de Arabidopsis en la vía de los flavonoides hay un montón de mutantes disponibles entonces nosotros lo que hacemos muchas veces es validar la función de las proteínas de maíz transformando estas mutantes de Arabidopsis y analizando los productos de reacción entonces bueno la idea es analizar en plantas de maíz o Arabidopsis que acumulen otros tipos de flavonoides como pueden ser flavonoles que son super abundantes antocianinas y ver cómo es la respuesta de estas líneas frente al ataque de patógenos así que todo esto es lo que pensamos hacer en un futuro próximo y va a ser parte del trabajo de la tesis de Paloma Serra que está ansiosa por volver al laboratorio a comenzar a hacer estos estudios bueno por último ahora les voy a mostrar bueno quiero agradecer a todos los miembros del laboratorio al principio les mostré solamente al grupo de los flavonoides pero esta es una foto no tan actual pero de la gente del laboratorio esta es la foto de la planta baja del cefobi donde compartimos nuestro laboratorio con el grupo de la doctora Claudia Spampinato como les decía antes la colaboración buenísima que venimos teniendo a través de los años con el laboratorio de Eric y financiamiento y bueno para cualquiera de los que están escuchando y que estén interesados o que conozcan gente que le interese unirse al laboratorio estamos buscando candidatos tanto de varios doctorales como postdoctorales tenemos ahora una beca de un PICT que está próxima a abrirse un concurso y tenemos en el laboratorio un par de becas de PICT más que están concursándose prontamente y por cualquier pregunta me pueden escribir a esta dirección y muchas gracias por escucharme bueno Pauli muchas gracias excelente la presentación estamos viendo tu tu pantalla el correo estamos viendo nuestro correo estaba viendo el link de perdón bien bueno excelente presentación felicitaciones a vos como la líder y obviamente a todo el grupo de trabajo a Lorena que vi que también había trabajo de ella tenemos tiempo un espacio para preguntas no sé si quieren dejar sus preguntas en el chat o bien abrir su micrófono para hacerle las preguntas a Paula directamente la pregunta es los salmón silk jeans que otorgan actividad insecticida en las barbas se usan en mejoramiento genético de maíz hay mercados moleculares sí en realidad los QTL y la genética de estas líneas de maíz se conocen de hace muchísimos años lo que no se sabía era realmente por eso se llamaban salmón silk porque estaban asociados más que nada se seguían por mejoramiento no se conocía no se conocían a las enzimas que catalizaban la reacción y sí son líneas que están disponibles de hace un montón de años y la genética de pigmentación del maíz es súper súper antigua es más no sé si ustedes han visto alguna vez los choclos de maíz de Barbara McClintock lo que se ve es la inserción y de trasposones dentro de estos genes que participan en la pigmentación del maíz así que sí se conocen un montón en el caso en el caso del maíz BT que tiene resistencia a insecticida por otra vía ¿hay algún cambio en la síntesis de maicina en las barbas? no no acumulan todos los maíces que nosotros estamos acostumbrados a comer vieron que son claritos no tienen pigmentación así que no no acumulan mucha maicina probablemente en el paper esté mostrado pero cuando vos contabas sobre la acción de estas de estas enzimas ¿qué papel tendría las ROS en el metabolismo de la síntesis de flavonas? ¿cómo las ROS las de especies reactivas en qué me estás afrontando? por ejemplo en el crosstalk que habría entre más flavonas y menos salicílico por ejemplo ¿y las especies reactivas que se sintetizan en defensa por ejemplo ¿han visto que juegan algún rol para un lado o para el otro? sí no la verdad que todavía no miramos nada la verdad que esto es bastante complejo porque no sabemos tampoco bien qué estaría haciendo ¿por qué? porque acá no sé si lo que sorprende es que lo que aumenta la resistencia no es la flavonas sino la falta de flavonas la falta de flavonas lo que haría acumular el ácido salicílico pero tampoco sabemos si en realidad hay algún otro flavonoide que sea algún precursor o por ejemplo un flavonol que vaya por otra vía y que sea que esté cumpliendo un rol directo ¿me entendiste Lina? sí, 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 sí no estoy no te puedo contestar no lo hemos visto lo que sí obviamente la acumulación de flavonoides son compuestos antioxidantes y disminuyen las ROS pero si hay alguna si las ROS están involucradas en la señalización y determinan que vaya para un lado para el otro no es súper interesante pero no lo hemos visto sería como un ejemplo de cross talk entre algo que conferiría resistencia a estrés a biótico como podría ser el daño UV en detrimento del lo que pasa que acá estaría mostrado directamente en una misma vía de síntesis totalmente es interesante después podemos hablar de Lina si querés pero no es nada todavía de de con ROS si quieren abrir su micrófono para hacer alguna pregunta acá está Georgina Georgina Favro de Córdoba querés preguntarle vos directamente a Paula hola Paula hola Elina hola a todos hola mi pregunta iba más o menos en el mismo sentido que la tuya Elina estamos en en sintonía iba al tema que parece que hubiera haber un cross talk negativo entre acumular la flavona para por ejemplo protegerse el UV y la susceptibilidad a los biótrofos al menos a los biótrofos que son los que están bueno gobernados por el salicílico veo que en arabidopsis se ve evidentemente ese resultado el maíz que acumula más flavonas que arabidopsis no solamente en las hojas viejas y demás con patógenos biótrofos como un tilago o algún otro ¿te ve eso también? ¿hay algo? si mira estamos esperando porque tenemos mutantes de maíz en distintas flavonas sintazas lo que pasa es que las estamos limpiando estas mutantes y no las estamos haciendo nosotros porque son mutantes por inserciones de trasposones y lo están haciendo en Estados Unidos que tienen bueno ahora hace a principios mediados de mayo ya están a campo porque ya vienen en la segunda rueda de limpieza ¿no? y sí desde ya queremos ver qué pasa porque aparte lo que tenemos en maíz es que tenemos toda esta variedad de flavonas sintazas tanto tipo 1 y tipo 2 tenemos la deficiencia de maicina entonces es lo que vamos a hacer próximamente perfecto gracias Paula bien a ver si estoy chequeando el chat bueno Claudia muchas gracias Paula muy interesante Débora agradeció la respuesta ¿alguien tiene alguna otra pregunta? bueno no veo que nadie más está escribiendo así que te vamos a liberar Paula así bueno arreglo el estrés de la alarma ay por favor bueno muchas gracias y perdón por todos los inconvenientes espero que se haya escuchado todo bien ¿no? aparte de sí se escuchó todo muy bien nuevamente nosotros agradecidísimas que aceptaste nuestra invitación y por haber disfrutado acá todos escriben gracias pasame el número del técnico de la alarma sí 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 no gracias bueno gracias Paula le voy a dar el paso a Rocío si quiere anunciar algo para el seminario de la semana próxima sí bueno primero muchas gracias Paula hermosa charla muy muy completa y muy interesante todo el trabajo bueno para anunciar para la semana próxima es que el seminario del lunes lo vamos a pasar hacia el jueves debido a algunos problemas con la disertante con superposición con exámenes principalmente así que será el jueves 25 de junio a las 14 horas como siempre y ella nos va a hablar sobre análisis comparativo y estadístico de caracteres reproductivos en taxones de la tribu eupatorie sudamericanos dentro de la familia de las asteráceas así que bueno nos esperamos el próximo jueves vamos a estar difundiéndolo todo para que quede claro el día bueno muchas gracias a todos gracias a todos a todas gracias chao gracias 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 por ver el video.